Esto no es radio por 99.10 Eso, vamos arriba Celebrando los 22 años de Jumbo Quería entonces hacer Un jueves optimista Un jueves bonito Un jueves que tenga sabor al futuro Un jueves que tenga sabor al futuro Con una parándula objetiva Y sobre todo, veraz O sea, una parándula Gary Acosta Veraz que hay mucho chiste Una parándula Gary Acosta Veraz documentales Veraz nuevos Posca Alida Víctor es como Jumbo lo máximo Ahí sí, viene bueno Miren, empiezo con El nuevo Posca de Luz García Luz García que tiene precisamente Creo que casi 22 años Con su programa Noche de Luz Lo recuerdo como si fuese ayer Sí, 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 seguro Tú sabes que Luz García cuando creó El programa Noche de Luz Yo iba a ser el encargado de la farándula ¿Y qué pasó? Yo no recuerdo Ni siquiera A tus 14 años A tus 14 años Sí, estaba jovencito Yo muchachita recién llegaba Porque eras menor Campechana, campechana Tu mamá no te dejó, ¿verdad? Como tú eras menor Ariel, ¿sabe por qué Ali no lo hizo? Porque Ali era más fanático de Georgina Que de Luz Por ahí venía la cosa En su momento en la balanza Parece que elegí a la de Luke Y la García me hizo Ahí no dice ¿Qué onda? Miren Luz García se está moviendo Con los nuevos tiempos Anuncia que viene Con Noche de Luz Versión podcast Producido por Su hermano Joel López Y la propuesta O la publicidad Se ve bien interesante Porque ella está anunciando El productor Y sale Pinky Pintor Y dice No, yo no voy a ser Sale René Brea Y dice No, yo no voy a ser Sale Dilenia Tactú Y dice No, yo no voy a ser Y después al final Entonces sale Joel López Interesante Que ya él es el productor Del programa de televisión En serio Yo no sabía Sí, la última vez Que estuve por ahí Me di cuenta que sí Él es que está llevando La producción del programa Joel es un tremendo productor Muy bueno Joel es bueno en todo En todo Bueno, en casi todo En casi todo En casi todo No, no, no Lisa, saludos Tú sabes que hay mucha gente Que opina que el país No aguanta un podcast más Pero Con figuras establecidas Como Luz García Yo pienso que sí El país no Santiago opina eso Más podcast de farándula ¿Verdad? Como que estamos saturados Hay 20 mil vainas De que hacer un podcast Ahora sí Ahora me pregunto ¿Cuál es la oferta Que ella trae de novedad? Ok, es un podcast Ah, exactamente O sea Que es un podcast Porque lo que vi En las informaciones Que salieron ayer Es muy Muy parecido Es diferente En la promoción La veo a ella sentada Frente al invitado Y ese es el fuerte de ella Básicamente Las entrevistas cara a cara Pero las entrevistas Las hace ella En su programa normal Sí, pero por ejemplo Una entrevista de una hora Ya eso No es un programa de televisión No, además de que Los podcasts Los podcasts son como Diferentes Se supone que Las temáticas de los podcasts Son mucho más personales Se supone que Informales Mucho más relax Informales Y creo que Los programas de ella Los de Noche de Luz Siempre Son muy producidos Muy producidos Y uno va como Con ropa de noche Ropa de lentejuela Esto es algo más chile Y tú sabes Alida B Si hay algo que yo Ahí hayan por el impuesto A los podcasts Y Alida B Y Alida B Algo que puedo decir de Luz Es que ella siempre también Aparte de la producción De su programa Ha tenido acceso A grandes invitados Sí Quizá eso la va a distinguir De otros podcasts Que puede traer invitados De otros países De hecho se conoce Como el programa De las exclusivas Sí Yo creo que eso va a ser Quizá su gran plus Que va quizá a traer Personas de otros países Artistas Y no sé Hablando de cosas nuevas Miriam Cruz Comienza a grabar Un documental Acerca de toda La trayectoria artística De su vida Eso me gusta Y promete contar Cosas que no sabíamos Con relación a Personas que estuvieron Involucradas A las chicas del CAM A ella Como su carrera Ya independiente Miriam Cruz Y curiosidades De cómo fue El ascenso Y la vida De una mujer En un mercado De tantos hombres De una niña Dentro de la música Sí, ella empezó Con 14 años Una niña Claro que sí Empezó con 14 años Esto es interesante Sí Porque son pocas Las mujeres Que han tenido Una trayectoria Tan larga Como la de Miriam Cruz Y que puedan plasmar Su vida en un documental O su vida artística En un documental Es como muy Aparte de informativo Muy chulo Me encanta Enrique Crespo Debe estar O debe ser mencionado En ese documental Porque si algo Ha hecho Enrique Fue No voy a decir Revivir la carrera De Miriam Cruz Pero sí Reposicionarla Correcto Sí Tú sabes que yo siempre Siempre me he hecho La pregunta Respecto a las carreras De mujeres Como Miriam Cruz Y otras Que empezaron Desde niñas ¿Qué pasará Con las carreras De muchachas Igual de talentosas Que hoy Por tener 14 15 años Nadie les quiere dar O la oportunidad Nadie las quiere Nadie le puede Nadie le puede Y que bueno Y que por favor No se la den Que las dejen crecer Sí Ese es el tema Entonces Me pregunto Si será bueno O malo Al final Porque Si Miriam no hubiese Empezado A la edad que empezó Hoy tuviese los años De experiencia Que tuvieran Cuatro años menos Yo prefiero Que es mejor Que no tengan Esa oportunidad Porque No viven su infancia Nosotros que tenemos Hijas Brito Exactamente La mayor Parte de Ese grupo De jóvenes Que inician Muy niños Terminan estando mal Búsquenlos a todos Todos terminan mal Y lamentablemente Por más que un padre O una madre Quiera protegerlos Lamentablemente Hay muchísimas cosas Muchísimas situaciones Que se les escapan Y que no pueden controlar O sea que yo pienso Que Que bueno Que ojalá Todas estas chicas Que quieran empezar Que esperen un poquito más Habría que ver El documental de Miriam Porque Hay de las mujeres Por ejemplo No solamente Miriam Fefita María Díaz La mayoría de esas mujeres Han comenzado como adolescentes Jacqueline La altillería Es verdad Tiene 30 larguísimas Aquí en República Dominicana La burbuja era diferente Y tú sabes algo Era muy diferente A como es en Estados Unidos Internacionalmente Por lo menos Eran Luis Miguel Paulina Rubio Talía El de la mochila azul También Que empezaron siendo niños Cristian Castro También Sí Algunos tuvieron Todos son exitosos A nivel profesional Pero algunos A nivel personal Tuvieron vidas desastrosas Precisamente por Comenzar tan jovencitos No, no, hay gente Que comienza grande Y tiene vida desastrosa Una cosa no tiene que ver Con la otra Y relaciones fatales Con su padre Pero sí me alegro Que como que En poco tiempo Vamos a tener Tres materiales De tres mujeres Muy importantes Y del merengue De la República Dominicana Porque por ahí 2012 El tiroteo Para asaltar A Miriam Cruz Y al manager ¿Cómo se llama el manager? A Andolfi Señores Óigame Porque fue una patrulla De policía Que le iba a robar En la carretera ¿Verdad? En la carretera Cuando se va La patrulla Le cae Y fueron más De quince disparos Y para eso Iban a suspender Iban a sacar Un director de policía Que no quería Poner atención Gracias a Nuria Piera Que hay que decirlo Que eran los fijamas Y los demás medios Hacen eco de eso Y es increíble Lo que pasó Que parte de esos policías Andan por ahí Ya sueltos Sería muy chulo Que expliquen La verdad del suceso Correctamente ¿Cómo se desarrolló? ¿Y cómo se solventó? Eso también La verdad del suceso Que todavía Hay muchas cosas Que recoger Caerle atrás A Miriam Cruz Sin importar Porque era un asalto Que iban a hacer Normal A disparos Y llamaron Por radio Para que lo detuvieran También más adelante Eso fue Desastroso Y ojalá En el documental Salga eso Salga eso Y en el de Fefita Esa parte tan triste Y en el de Fefita Yo estoy loco por ver La parte animada La parte que es dibujada De muñequito Que es chulo La primera parte Porque no se tienen imágenes De eso En pergamino Fefita Es interpretada Por Lumi Lizardo La mujer más talentosa Que tiene este país La mejor Una estrella Una mujer que tiene Para repartir talento En lata Y por otro lado Tolentino Sí ¿Qué? En la tica Campbell Y Tolentino En el caso que tú dices De que por Nuria Se descubrió Ese tema De Miriam Cruz Imagínate Todo lo que se está Descubriendo últimamente Gracias a ti Porque los policías No tienen información Que tú tienes Ya lo saben O sea Aquí nadie sabe nada Tenemos nuestro héroe Particular Tú sabes que También las vivencias De cómo fue Tantas mujeres juntas Sobre todo Para la parte De Wilfrido No Inicialmente Perdón De Belkis Concepción Que fue la creadora Del concepto De una agrupación Completamente femenina Tú sabes lo que brega Con todas esas mujeres Bueno mi amor Sí Todas talentosas Pregúntale Nos quedamos Aquí no hay maldad El día de hoy Pregúntale Estamos un cumpleaños Que la gente Quiere ver tu higimiento Estamos un cumpleaños Vamos a complacer a Casal Casal ¿A quién sacó Según tú Gaby de Sangles de Extremo? Ay Pero ustedes son muy grandios Dime el nombre A la bonitilla Pues la bonitilla Está de vuelta Lo dije Que volvía Cuando ella se Lo dije Tú eres el único Que aplaudió Y entró Fracheca Lo dije o no lo dije Lo dije o no lo dije Que se fuera Gaby Y volvía No lo dije Escucha Vamos a poner en contexto Señores por favor Una clase de etiqueta Y protocolo Yo quiero ver Vamos a ver Escucha Ella nunca ha dejado de ir Mira como se dieron las cosas Con el cambio de Extremo a Extremo Ella nunca se fue del país No Sí Ella se fue a Francia De vacaciones Se fue y volvió Pero duró como dos años de vacaciones La votaron Yo la sigo en Instagram Yo la sigo en Instagram Muy de cerca Si yo tengo la oportunidad De Francia O de Extremo a Extremo Yo me voy a Francia Claro Lo que pasa es que ella es francesa realmente Por eso Y entonces Al ella volver Ok se fue a Francia Se había dicho Que se había dicho Por ejemplo Que ella tenía una situación De una herencia Y lo que sea que fue Que a resolver para allá Cuando regresa A la República Dominicana Entonces por qué no Se reintegra Espero que haya venido Con los chelitos de vuelta Ojalá que sí Ojalá que sí No porque si la herencia Era de los Les Rosari Se va a quedar Esperandés No la verán Les Rosari Yo espero que vos estés bien Espero que vos estés bien Entonces Dame los cuatús Antes de ayer Fue la rueda de prensa En posición de bandas De las participantes En la República Dominicana Ella hizo acto de presencia Agente de Más VIP Le preguntó Que si estaría en la disposición De regresar como presentadora Al que llegó para quedarse A las cuatro horas más extremas Alú ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No descartó la posibilidad Pero Para tu tristeza Dijo que todavía No es algo que tenga Planificado Así que siéntate y espera Con esa herencia Ella debería comprar De tremo a tremo Sí Bella Muy bella Bellísima Por cierto ¿Viste la palabra de Heidi? La herencia señores Heidi una palabra Un discurso motivacional Nos quedamos con mi República Yo no puedo creer A las mujeres que sepan Que no hay edad posible Para alcanzar tus sueños Las canas no existen Casalina La voluntad Hablando como un misógico Que ella come solo Toda la disposición De poder echar tus sueños ¿Tú entiendes por qué Que decimos que tú Debieras participar? Por eso es que Debemos estar conscientes De que la mujer Para nada está limitada Y más ahora Que nuestra belleza No depende de la edad Viva el voto Viva Viva el voto Por eso es que decimos Que Casal debe participar Casal Con un debate de por medio Y un juicio Tú tuviste tiempo Para poder Se lo aprendió El discurso Y lo memorizó Yo no vi eso Yo si me fijé Que la falda de Heidi Se llevó una luz De por medio Porque ella dijo Nadie puede brillar Más que yo Acá la luz Magali fue la directora Del concurso Comentó con relación A los cambios implementados Por la matriz Que es mi universo Que ella No es todopoderosa Que ella es eterna Eso es con relación A un video muy cómico Donde ella denunciaba Que muchos seguidores Le deseaban hasta la muerte Eso es imposible Jamás voy a morir Yo soy eterna Pero la justicia Será ella Están deseando Embalde ¿Por qué el odio A Magali? Siempre he escuchado Ese tipo Exactamente Mucho hate Dirigido hacia ella ¿Tú sabes algún insight Que nosotros no sepamos? Principalmente La directora O el director De un concurso No tiene buenas relaciones Con la mayoría De las candidatas Que pierden Y es algo como lógico Porque a lo mejor Quedan resentidas Y por otra parte También Pero con las que ganan No con las que ganan Bueno Pero son cuestiones Ya también Recuerdo ya el año De Yaritza ¿Te acuerdas? Sí Sí Completo Había muchas desavenencias Sí Para mí una de las mujeres Más bellas De este país Una de las mujeres Más bellas de este país De Yaritza Que tú sabes Que todas esas candidatas Todas esas candidatas Que a lo mejor participaron La llevaron Creo que las leyes Ahora del concurso Les permiten volver En cualquier momento O sea Aparte de aumentar El rango de edad Ah pero Francesca Habría participado Sí Podrían Independientemente De que hayan ganado Hayan perdido Francesca y Marbonelli Sí Deberían Les duele el rostro De lo bello Y una que se llama Y una que se llama Alexa Que es de Santiago Que no pudo ganar Alexa Parra Alexa Parra No, no, no Por favor Esta Alexa No ganó Miss Mundo Que es hermosísima Una mujer hermosa No ganó Miss Mundo Porque una de aquí Para variar Una compañera llamó Para exactamente Para sabotear ¿Sabes lo que es? Sí Ah eso se ha dado La chivateó Eso se ha dado Yo no entiendo de verdad La chivateó Ahora me En su momento Daime de la Cruz Fue Miss Mundo Dominicana 2007 Y después participó En Miss República Y quedó como primera finalista En Miss Universo O sea que Se le llama reciclaje A mí no me gusta la palabra Pero a lo mejor En algún momento No estaban preparadas Y después de Tres años más de preparación Pues lo hacen Háblame del lío de la Y Ali Yo lo que creo Que más que reciclar Nosotros necesitamos Como que Hacer una institución No sé Como una escuela De Misses Como tienen en otros países Y quizá A las muchachas Prepararlas Por un par de años Antes de tirarlas Al concurso En Venezuela Existe la quinta Miss Venezuela Exacto Como que enseñarles Cómo caminar Cómo perder el miedo escénico Cómo presentarse Dar respuestas Porque al final Yo creo que el gran brillo Que tuvo Melia Vega Aparte de la personalidad Y la belleza Que tiene esa mujer Es que Belkis Y todo su equipo Duró un poco más De un año Para prepararlas Y eso se notaba Correcto Correcto Háblame de Yulay Y Elida No me quedo con las extremas Hay otro bochinche Ah no hay otro bochinche Pero guarda ese Mal potre Antes del debate Donde participó Omar Fernández Hizo algún tipo De promoción Ah Dentro de los programas Donde hizo la promoción Estaba incluido De extremo a extremo Ah pues Tiene que ver Mal con las extremas Las chicas Ok Ellas tenían Ellas querían Tener mucho que ver Con él Ah Se pusieron Se pusieron chivirica Pero me dicen Que la que captó Su atención Fue Verónica Batista No Sí Dicen que Entre Jenny Caro Brito Y Verónica Estaba la cosa Pero que Verónica No no Ajá Ajá A quien le dijeron Fue Escúcheme de nuevo La joven de San Juan De la Maguana Tremendo bumper A él le gusta otra De ahí mismo Ah bueno Ahí Lánzala Lánzala Money Tú que lo sabes Así que las que estén Que estén doblando su ropita Para ser primera dama Que se calmen Que se relajen Porque Pero es otra Es otra la que va Que no tiene nada que ver Con de extremo a extremo Pero es del medio Ajá Exacto Es del medio Es una muchacha muy trabajadora No no Que está como que en el medio Un poco Debe ser bajo perfil Imagino Está un chinchín Un chinchín Detrás de cámaras O delante Está un chinchín En el medio Un chinchín Ok Está aquí Un ladito para la izquierda Un ladito para la derecha O está comenzando en el medio Ajá Bueno No comenzando Pero está un poquito en el medio Porque Un pie en el paraíso Y un pie en el abismo Usted tiene que entender Que a los políticos No les puede atraer Una mujer Que esté completamente en el medio Qué interesante Qué interesante El punto que dice Johnny Porque precisamente Si ellos tienen aspiraciones Para algo formal no Claro Sí Para algo formal no No Para algo Si tuvieran un interés Pero les encanta la del medio Si tuvieran un interés genuino Es muy difícil Sería muy difícil Y yo creo que la gente Les haría Les haría el amor imposible Con el presidente de España Señor Pedro Sánchez Está Hoy un puente Hasta el lunes Un puente que va a coger Para meditar Es que un hombre común Y corriente Todavía le cuesta Porque no le cuesta Esa es spotlight Esa es spotlight Esa es muy diferente Imagínate un político Un político No le interesa Ya Miley se dejó De la novia Ya se decidió Pero pareciera que fue como Porque él subió un tuit muy bonito Pero hay casos Por ejemplo Sarkozy estuvo con Carla Bruni Fueron muy felices Pero que son desastrosos los temas Con políticos y mujeres del medio Tú sabes que Independientemente de que El político Es un ejemplo Tenga relaciones Con una figura ya famosa O que quiera ser famosa Pues tarde o temprano Si el político tiene éxito La mujer que es famosa Termina cediendo Exacto Pone entonces de un lado Su carrera Y termina entonces Apoyando Pasó con la de México ¿Cómo se llamaba? La gaviota La gaviota ¿Cómo es el nombre? La gaviota Angélica Rivera Ah sí Ajá Pasó con el pelícano entonces El pelícano Ah la gaviota Perdón Miren a Nayone Sí pero Nayone Ella hizo un crossover Pero no Nayone no ha tenido que hacer Un gran crossover Nayone se ha manejado Muy bien Nayone es un ejemplo Desde el primer momento Es cierto Muy bien Y ha tenido siempre mucho aporte Ella se ha manejado De una forma Es increíble Es increíble Como ella Desde el primer momento Se manejó Como si ella Hubiera sabido Sí Que algo le esperaba Sí exactamente Sí de hecho La renuncia de Nayone Del programa Tonight por la noche Obedecía también A una necesidad de ella Desde hace tiempo De acompañar a su marido En el proceso Y que la desvincularan un poco De la farándula Del entretenimiento Ahora cuando pierdan Correcto Exacto La que no entienda eso Mira la que no entienda eso Está muy perdida Lamentablemente ¿No puede competir Con el marido? Y de hecho Anoche durante el debate Ella se veía regia Bellísima Se veía primera dama Primera dama Ella es bella Y ella es muy elegante Es increíble Y además Ella su estilismo Lo lleva súper Muy ubicada Sobrio Pero a la misma vez Suvenil Pero no es Lo que pasa Es que el político De por sí Va a tener Demasiadas cosas Que acarrea Mucho lastre Muchas situaciones Mira el mismo caso De Omar Que estamos mencionando Sin él haber hecho nada Él siendo un niño Omar tenía 8 o 9 años Cuando su papá Estaba gobernando Y él tiene que arrastrar Ciertas cosas Exactamente Y por eso también Se ha preguntado Y me encantó El análisis de tu compañera Que decía ahí Porque a Carolina No se habla del tema De Hipólito Mejía Entonces Porque aquí La mujer que tiene A un papá político Se le ve como un respaldo No como un lastre Se le ve todo lo contrario Se le ve el contrario Exactamente Al varón se le ve De otra manera Pero yo entiendo Que Tanto que tiene que arrastrar A un político Tiene que buscar Una mujer Bajo perfil Y con un excelente manejo Y que entienda Que tiene que dejar Su vida Un poco de lado Para poderlo acompañar La que no entienda eso Que no le haga sombra A su esposo Que no genere un escándalo Que le pueda salpicar No es por la sombra Para que no le genere escándalo Correcto Yelida Yulay Dime ¿Qué pasó ahí? Yelida Yulay Dime Espérate Que falta algo todavía Seguimos con nuestro jueves Chulito Bueno Mira que hay un atmósfero Un olor Buenísimo Está buenísimo Aquí hay una cafetería Muy buena también Yo lo sé Pueden traernos café Gracias Queremos café Chocolata Un hambre Un dinero Traernos café El hecho de que Anuel visitara Ya a su hija Obedece a que ya hay Una propuesta de matrimonio Con su actual pareja Antes de ayer Se quitó el tatuaje Que tenía en el cuello Que decía Georgina No, no se quitó el cuello Se quitó el tatuaje Que decía Georgina Con un machete Debo quitar De que rebanado Despóstenle la carne En el cuello Fue una cobertura Los tatuajes en cobertura Son bastante difíciles Sí Muy difíciles ¿Tú qué tienes tatuajes? Conoce un poquito de eso Mira, a mí me pasó Un caso parecido Pero algo muy mínimo Que yo de creativa Y de enamorada Me puse Me puse una inicial Es algo que no No les recomiendo Absolutamente a nadie No lo hagan por favor Por más enamorado Por más que piense Que todo es eterno Porque realmente Tú pensabas que era Como Magali Exacto Me lo traté de tapar Y es muy difícil Tapar un tatuaje Y regularmente Tienes que ir A donde personas Que se dediquen a eso A tapar tatuajes Sí Porque la cobertura No se puede hacer Si es una letra No se puede hacer Con otra letra Tiene que ser Con algo muy grande Magali Eterna Sí Y el pergamino Que se hizo La perversa ¿Cómo se tapa? Ok Lo que pasa es que La espalda de la perversa Decía Tu melosa Y el meloso Decía Tu perverso Y entonces Abajo del título Ese era el título Del poema Y tú tenías un poema Y abajo Y un poema Que tú decías Era el eternón Y cuatro cotillas Claro, sí Entonces Lo peor de todo Es que el poema Había sido redactado por ella Tenía faltas ortográficas Ay, qué horror No, pero mira Ay, qué país Dios mío Yo entiendo Que lo que hacen tatuajes Tiene que mantenerse Fit De una amiga Y leyendo también Para que no vayan A poner una falta ortográfica Un perrito Se hizo ahí en la espalda Se ha puesto gol Y en un hipopótamo De perro Claro El perro El perro está así Mira, gordote Está conformado así El perro Engordó el perro Pasó de perro A hipopótamo Cierrame con Yulay Yelida Sangre, coño Bueno Es simple Yulay hizo un comentario Con relación a Magnolia Casse Y a Rafel y Rosario Rafel y Rosario Es cantante Tiene una larga relación Con Magnolia Casse A Yulay le parecía Que la presencia De Magnolia Casse En las presentaciones O shows De Rafel y Rosario Le espantaban A la fanaticada femenina Que iban pensando O que él estaba soltero O que podían Picar con él Eso no es así Yelida dijo Que Yulay había dicho Que Magnolia Le restaba completamente En su carrera Que lo tenía azarado Que era una sal Entonces ahí se arma La discusión Entre ambas Una dice que Incluso dijo también Que Magnolia estaba muy vieja Para estar con él Muchas otras cosas O sea le puso Muchos asuntos Pero yo entiendo Que por ejemplo La presencia de la esposa Nunca Espanta a la fanática Mio Sotti nunca Mio Sotti nunca Ha espantado a la fanática De Michelle Porque las fanáticas No quieren con él Eddie Herrera siempre Ha andado con Eddie Herrera siempre Ha andado con Marta Sí No eso es más recientemente Le andaba siempre con Evelio Ah bueno Eso es post Evelio Lo que pasa es que Marta Ahora es su manager Sí Pero básicamente Ese fue el chisme O sea no fue gran cosa Es un dimidirete también Sencillo O sea que no ocupo aquí Hoy Ya Yo pienso que ya Le gustó todo Quiero café Dame café Quiero café Dame café Me encantó Yo se lo quiero Es el y David Es el y David El que quiero toda la vida Así seré mi amor No hable de yelidad Y de cosas Nosotros regresamos Con más Desde Jumbo San Isidro Celebrando el 22 Aniversario De Jumbo Con 15 días Llenos de ofertas Eso Llévatelo Bernabé Llenos de ofertas Llenos de ofertas